Nosotros estamos en una etapa donde estamos construyendo nuestra identidad. Independientemente de los rivales de turno, ya sean por torneo local o por Copa Libertadores, estamos en esa construcción de los rasgos que identifican un equipo. Y creo que, tanto en la fecha anterior como en esta, se han podido expresar. Tal vez no con la regularidad que buscábamos. Entonces yo en eso soy un entrador extremadamente crítico en cuanto a los comportamientos de mi equipo. Pero en cuanto a Olimpia, bueno, abordaremos en función de su poder de juego, cómo poder neutralizar su juego y cómo poder dañarla. Nosotros pretendemos ser protagonistas independientemente del escenario y del rival. Nos estamos preparando de la mejor manera un grupo con una mentalidad muy competitiva, un grupo del cual yo estoy muy orgulloso de haber tomado por el nivel de exigencia, de disciplina que muestra a diario. E iremos por esa trascendencia que acabo de sanar. ¡Suscríbete al canal!